... ¿Cómo están? Estamos aquí, son las... ...la una y media, estamos a punto de almorzar desde acá de Yaniquipa Como hablamos de la mañana en la que se habló sobre la institucionalidad de los creyentes ¿Cuál es la importancia de los creyentes y de los creyentes para el desarrollo y construir este sueño en el cual estamos viviendo en todo el país? ¿Cómo se llama? Bien, gracias, Fernando ¿Cuál es el cantajero? Estaba casi abriendo un poquito el juego ¿Cuál fue, Patricia, para ti? Mi primera sensación de esa conversación ¿Cómo ves la madurez o los retos que tiene los creyentes empresariales? Yo recién llegué el día de hoy estuve siguiendo la CAE por... Gracias a la mula y a quienes están haciendo una transmisión como esta y lo que había escuchado del primer día de la CAE es que todavía estaba en declaración de algunas intenciones que todavía los temas estaban girando en torno a un país posible a un país que queremos y las conversaciones previas que habíamos tenido en Lima antes de llegar tenían que ver con lo que creo que Ricardo remarcó clarísimamente en su exposición Dejemos de imaginar y empecemos a hacer Esta es la realidad que tenemos Tenemos un país que está creciendo de determinada manera y que necesita un fortalecimiento de sus creyentes empresariales que generen institucionalidad para después poderse la reclamar al gobierno porque si no nos quedamos en esta batería que se ha vuelto la relación entre gremios y Estado cuando en realidad, como decía Ricardo, es una relación entre gremios y gobierno de turno El bien común, el bien común por encima del interés particular eso por un lado pero por otro lado, los principios y valores por encima de los intereses comunes Entonces, crear estas condiciones del gremio Principios y valores por encima Interés común por encima del interés particular Es bien difícil Códigos de ética Creo que estamos avanzando en ese camino Yo cuando acepté la presidencia de CONFIEP puse como condición como condición que en un año después de mi presidencia los gremios de CONFIEP suscribiesen código de conducta Se hicieron Sí se hicieron Cumplieron al año porque los forcea que lo hicieran pero no lo hicieron de manera, digamos, voluntaria sí pero no era el leitmotiv, digamos, de su accionar y creo que ahí tenemos que trabajar mucho Y lo que decía José López Patrista Esta percepción que salía, que disparaba pues en términos de credibilidad del empresario peruano con el policía o sabiendo, bien decía mucho, cómo está el policía ¿Cuál es la autocrisia? O sea, lo primero que habría que tener en el gremio sería decir ¿Dónde estamos fallando de manera estructural? ¿No? Para que nos estén viendo de esa forma ¿Y qué agenda de los arquivos nos creen que debiéramos ajustar de manera más inmediata? Para poder tener efectivamente un liderazgo empresarial que no solamente es la cupla de los empresarios sino de realidad que cada empresario sea un líder y un promotor de este sueño que estamos avanzando Yo creo que Ricardo dijo una cosa que es fundamental y que tenemos que tener claro no solo no existe una agenda común en el empresariado, no existe una agenda común en el país y como somos un país absolutamente desinstitucionalizado gracias a Fujimori, porque todo el mundo habla de la corrupción, la violación de derechos humanos para mí, el mayor daño que le hizo Fujimori al país es que nos desinstitucionalizó a todos los niveles entonces el Estado no tiene instituciones, los empresarios no tienen instituciones los partidos políticos no conforman instituciones, ¿quién construye la agenda? El deporte no tiene instituciones Claro, ¿quién construye la agenda? No sé, todo el mundo está mirándose el ombligo Creo que la propuesta que hizo Ricardo hoy ya, ok, juntemos a 50 jóvenes menores de 50 y empecemos a construir algo en que nos podamos poner de acuerdo Yo lo que dijo Colomero es súper interesante decir que además tengo el soporte académico Así es, así es Porque nuestras ideas no solo sean para que sean más de la sala correspondan además a una investigación que se financie investigación Y que se ejecute No, o sea, si nuestro objetivo al tal año es que la educación mejore no solo decirlo, ¿no? Desde el empresariado, plantearlo cómo, en cómo participa la empresa privada qué cosas se le reclama el gobierno comprometer al gobierno O sea, ya estamos hartos de las declaraciones Sí, pero además yo creo que eso de que el Perú que soñamos ¿Pero por qué tenemos que soñarlo? ¿Por qué no lo hacemos? Solo soñan los que están dormidos Claro, si no somos capaces de hacerlo con la estructura que tenemos revisemos por qué Yo creo que, por ejemplo, la percepción del empresario es una percepción por la cual, digamos somos culpables de la percepción, ¿no? Somos muy malos comunicadores O sea, vendemos muy mal las cosas buenas y más bien nos defendemos muy mal de los ataques Cualquier pequeña cosa que haga un empresario grande, formal sale La informalidad no pasa nada O sea, en este país las percepciones también no guardan necesariamente una relación con la realidad ¿No? O sea, el empresario en general y la policía en general meterlos en el mismo saco, no sé si es bueno o no Yo sí creo que ha habido un cambio en la actitud del empresario Mira, si nos recordaremos 20 años antes el mercado era de este tamaño Y te voy a poner un caso El agricultor no quería que su colega supiese cómo hacía las cosas porque iba al mercado de Lima y si dos iban al mercado de Lima a bajar el precio hoy día tiene que llamar un montón para poder ir al mercado de China Entonces, entiendes, los jóvenes empresarios han cambiado ya no es el viejo empresario que tenía que protegerse del gobierno de la sustitución de importaciones El mundo es diferente El mundo ha cambiado y el empresario pero no ha cambiado Pero no creo Ricardo Pero todavía los premios están viejos O sea, los que ven, los que hablan no son los jóvenes porque los jóvenes están haciendo plata no están haciendo empresa Entonces no aparecen ellos Entonces la percepción también que se tiene es de gente muy vieja, pasada He visto en la entrevista la semana pasada el fin de semana ¿Quién es el empresario más importante? Personas que ya no están en el empresario o personas que tienen 90 años ¿De qué percepción estamos hablando? Del que la está haciendo, del que la hizo, del pasado Entonces creo que en el tema de percepciones tenemos que tener mucho cuidado Y es curioso Ricardo porque yo creo que esa falta de conexión de la que habla Rolando incluso tiene que ver con ni siquiera tomarte el trabajo de que te perciban adecuadamente ¿No? Exactamente O sea, estás tan desenganchado del resto que ya se creen que son un ladrón que crean Pues, ¿no? Entonces Yo te quiero despejar una paréntesis Yo te quiero despejar una hipótesis que en realidad ayer en la tarde no sé si tuvieron la oportunidad de estar en el momento o sea, que había el tema cual subo Alberto Vergara que subo, este con el tema de acuerdo del resto de Paralí Pero Alberto lo que decía era que había una falta de institucionalidad muy fuerte No solo lo dice Alberto lo dice un hipótesis Yo creo que es un lugar común y hay que fortalecer la institución El traje de la falta de institucionalidad es un problema de confianza y aquí viene un tema que me parece súper interesante de escuchar que es detrás de la falta de confianza está la capacidad de decir cómo encontramos puntos de confianza que las tienen y todos confiemos Claro, objetivos comunes Por ejemplo, tienes uno de los principales problemas que ha estado en la agenda en los últimos años es el tema mediano el tema congas el tema de cómo podemos incluir la inversión minera sostenible desde el punto de vista de una licencia social entonces la responsabilidad de los gremios de por ejemplo propuestas de decir oye ¿cuál es la necesidad ambiental que sea representada por todos que sea independiente en la historia de la física o sistema de medio ambiente que genera de parte el empresariado muchas veces reacciones en el sentido de decir es miremos juntos un lugar común de confianza ¿no crees que hay veces no sé si ese es el mejor ejemplo pero a lo que voy es ¿no falta de parte el empresariado construir con todos elementos de confianza si pero te voy a decir cuál es mi punto de vista y así como con los jóvenes yo tengo una idea muy clara de cómo construirla y dónde está digamos el meollo y el nudo del problema el problema está en el servidor público mientras no haya una carrera pública meritocrática mientras no tengas en el estado peruano en el estado funcionarios que vean que entran a servir al público que son servidores que tienen una proyección a futuro económica social profesional etc no vas a poder crear institucionalidad hoy en día el aparato público que da permisos licencias control etc está copado por políticos porque los cargos de confianza llegan hasta niveles muy bajos entonces tú te relacionas con una persona que está puesta por el político de turno y no necesariamente con el servidor público cuando yo fui parte de la comisión anticorrupción comisión de alto nivel anticorrupción que están todos los órganos constitucionales la propuesta que yo hice anticorrupción fue que se dé una ley de carrera pública mientras no tengamos servidores públicos que saben que te sirven a ti y no al gobierno de turno siempre va a haber ese tipo de problemas el medio del asunto está ahí y ese creo otro desde el lado del estado yo digo si tenemos una agenda federal del estado para que haya institucionalidad funcionarios públicos bien pagados funcionarios públicos con carrera como lo tiene Colombia como lo tiene Chile en el Perú es un desastre que ahí donde los hay además como en el MEF o el Banco Central de Reserva que eran los ejemplos que ponía Junguito ahí las cosas funcionan institucionalmente anda pues convéncelo a Castilla de que te saque una ley que te favore no hay forma porque el MEF no funciona de acuerdo a mi guismo ni